Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Puntadas de Amor. Hoy queremos presentarles todo el proceso de producción de un booster sin varillas muy sencillo de hacer. En este primer video van a observar el patronaje y las indicaciones necesarias para cortar las piezas. Y en el siguiente video, que es la segunda parte, van a ver toda la confección bien explicada. Así que los invito a que me acompañen hasta el final del video y no se pierdan ni un solo detalle de este diseño de booster para dama. Iniciamos trazando los patrones básicos. Aquí tengo la talla M, pero ustedes pueden usar cualquier talla, siempre y cuando hayan probado que el básico les forma y se ajusta bien a su cuerpo. Les dejo en la caja de descripción el video del patrón base de dama o si ya tienen otro básico que les funciona perfecto, está muy bien. Desde el punto del busto bajando, señalo 9 centímetros, que es el radio de busto. Con un compás puedo trazar toda la copa desde el punto del busto. Desde la mitad de la pinza central, señalo centímetro y medio a cada lado. Y cada punto lo llevo hasta la cintura en línea recta. Voy a prolongar este punto del busto hacia arriba, solo como guía. Por el centro delantero bajo 14 centímetros. Aquí bajo 2 centímetros. Y en el busto por la sisa bajo 1 centímetro. Entonces, estos 3 puntos debo unirlos, como si fuera una S. Voy a hacerlo y lo van a entender mejor. Sobre toda esta misma línea, señalo hacia abajo 3 centímetros y medio para crear como una franja siguiendo esa misma línea curva. Desde el centro delantero, corro 2 centímetros y corrijo la copa. Desde el costado, entro 6 centímetros y medio y corrijo este lado de la copa. En el punto del busto, voy a correr 0.25 centímetros a cada lado. Aquí señalo 4 centímetros a la derecha y voy a unir en línea recta. A mi izquierda, señalo 1 centímetro y voy a unir también en línea recta. Estos puntos los termino de unir a la pinza. Desde la línea de cintura, le doy 10 centímetros de largo en el delantero y espalda. Subimos 1 centímetro por el costado y corregimos el bajo. En la espalda, bajó 1 centímetro por la sisa, así como había hecho en el delantero. Por el centro de espalda, bajó 1 centímetro y corrijo. En la mitad de la pinza central, corro 1 centímetro y medio a cada lado y 1 hasta la cintura en línea recta. Corregimos los costados. Estos dos moldes se unen y conforman la pieza número 1. Esta es la pieza 2. Esta es la pieza número 3. Se debe cerrar la pinza en el papel. Esta es la pieza 4. Esta es la pieza número 5. Se cierra la pinza en el papel. Esta es la pieza 6. Y esta es la pieza número 7. En la espalda tenemos solo dos piezas. Primero, quiero mostrarles cómo quedarían los moldes de la espalda. Aquí tengo el molde número 6 y 7. Señalo cuál es el costado para no confundirnos. A este molde 6 le agrego de 5 a 8 centímetros en el centro de espalda para encauchar toda la pieza. Y señalo que este borde sería el centro de espalda. Esta pieza la cortamos dos veces en la tela principal y dos veces en el forro. Esta pieza la cortamos dos veces solo en la tela principal. Ahora pasemos al delantero. Antes de separar las piezas, es importante corregir la copa. Suponiendo que está eliminada la pinza central del delantero, voy a corregir con esta varilla la copa. Aproximadamente se ha corregido medio centímetro. A este lado, a centímetro y medio, ubicaremos las tiras del bústier. Como ven, se arma la pieza número 1. Ahorita la voy a terminar de corregir. Cortamos el resto de las piezas. Debemos cerrar completamente la pinza del costado. Cortamos el resto de las piezas. Este lado de la pieza 3 también se corrige porque no puede quedar esta punta. De lo contrario, quedaría una bolsita en el busto. Ahora corregimos la pieza número 1. El molde 1 y 4 se corta una sola vez al doblez en la tela principal y en el forro. Y el molde 2, 3 y 5 se corta dos veces en la tela principal y en el forro. Aquí tenemos todas las piezas que conforman el bústier. Verificamos que todo coincida perfectamente antes de cortar en la tela. También es importante hacer los piquetes en la tela. Eso no se puede olvidar. También cortamos dos tiras de 48 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho. Y cortamos un sesgo de 40 centímetros de largo para el lazo del delantero. Después de editar en el perro. Gracias.